Inmersiones de Day Vázquez podrían comprometer el futuro de Nicolás Petro, como avanza el caso. El primogénito del presidente y su exesposa deben responder por presuntos delitos de concertación para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos delitos de concertación para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos ha sido suspendido. La defensa del acusado cuestionó la competencia del juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla, buscando trasladar el caso a la capital del país. Esto sucede mientras el acuerdo de colaboración que tiene la exesposa del primogénito del mandatario de los colombianos sí avanza. Day Vázquez firmó un acta de compromiso con el organismo judicial y está a la espera de que ésta se formalice en los próximos días. Paralelamente, Day Vázquez denunció ser víctima de seguimientos irregulares, afirmando en redes sociales, «Hablan de perfilamiento y era el primero que mandaba a personas para que me siguieran, me grababan y sacaran información sobre mí. Hay testigos, pruebas y cero dudas. Y aún lo siguen haciendo». El testimonio de la Barranquillera parece ser crucial en el caso contra Nicolás Petro, ya que, según reveló El Espectador, la misma fiscalía dispone de un documento de cerca de 85 páginas que detalla su trayectoria, sus implicaciones con personalidades políticas de la capital del Atlántico y vínculos con el caso de su exesposo. Según los documentos de la entidad, Day Vázquez se involucró con el mundo de la política desde 2010 en la alcaldía de Barranquilla, con el entonces alcalde Alejandro Char, a través de una fundación con el programa Barrios a la Obra. Según los mensajes revelados por Revista Semana en el celular de Nicolás Petro por medio de la mujer, Petro hijo le solicitaba regalos al entonces dirigente político. Poco a poco, Day Vázquez fue evolucionando laboralmente en el panorama político y fue adquiriendo conexiones que incluyeron la campaña de Elsa Noguera e incluso sostuvo una relación con Pedro Rami, datos que resaltaron en el informe de las autoridades. En el año 2016 terminó su trabajo con la alcaldía de Barranquilla y participó en la campaña del alcalde Alejandro Char para su segunda administración. Day Vázquez y Nicolás Petro se conocieron en 2017. Empezaron una relación sentimental en 2018 y en 2019 contrajeron matrimonio por lo civil. En julio del mismo año, Day apoyó a Nicolás Petro como candidato a la gobernación del Atlántico y se involucró en la primera campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Información entregada por la ex esposa Nicolás Petro que lo deja mal parado. En una declaración ante la fiscalía, Day Vázquez afirmó que parte de los dineros libres de la campaña presidencial de Gustavo Petro nunca entraron a las arcas políticas, sino que esto lo tenía su entonces esposo, quien lo recibía de mano del señor Santa López Sierra y que lo guardaba en una caja fuerte. La última vez que se contaron dineros en la caja fuerte habría 1.100 millones de pesos aproximadamente en bajos de billetes de 50.000 pesos y 5 millones y billetes de 100.000 pesos con 10 millones. Añadió que nunca estuvo en la entrega de esos dineros, ya que, según su relato, se le daban directamente a Márximo Noriega, el político cercano a Nicolás Petro, que declinó su aspiración a la gobernación del Atlántico cuando el caso estalló. Samuel Santander López Sierra Gutiérrez estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, luego de liderar el contrabando en la Guajira.